Las secuelas de varias situaciones clínicas afectando los tejidos de soporte del diente son comunes en la práctica odontológica. La infección periodontal con la consecuente pérdida de dientes es el factor etiológico. Sin embargo, también otras condiciones comprometen la integridad de los procesos alveolares. Esta presentación tiene como objetivo mostrar las aplicaciones del fosfato tricalcico beta-RTR en varias situaciones clínicas en donde es preciso restaurar las características morfológicas y funcionales de la pérdida ósea. Revisemos brevemente estas condiciones. La infección periodontal provoca una respuesta inflamatoria destructiva cuyas consecuencias, la alteración del mecanismo de soporte del diente a su alveolo, es decir, la destrucción de las fibras colágenas insertadas al cemento radicular en los primeros estadios de la enfermedad. Con el tiempo y como consecuencia, el avance de la infección también provocará la pérdida similar de la inserción de fibras al hueso alveolar. Esta situación es detectable radiográficamente y manifestándose clínicamente con la formación de defectos intraóseos tal como lo muestran las siguientes imágenes. La lesión periapical resultado de la infección pulpar puede también provocar pérdida ósea de variable magnitud. La extracción dentaria por sí misma tiene como consecuencia las alteraciones en el proceso alveolar y más aún si el procedimiento se complica y dejando secuelas. Los resultados serían entonces características inadecuadas en la cicatrización de este proceso, complicando los procedimientos restaurativos y protésicos al presentarse una morfología inadecuada. La colocación de implantes dentales ha planteado nuevos retos terapéuticos. La infección en los tejidos blandos periimplantarios y la falta de adecuada morfología ósea alrededor de los mismos son situaciones comunes. En la maxila posterior, la consecuencia de la pérdida ósea, ya sea por infección periodontal, extracción dentaria o la combinación de ambas, aunados al proceso natural de neumatización del seno maxilar, tiene como consecuencia la condición clínica denominada maxila posterior atrófica. Varios materiales de injerto han sido utilizados para la corrección de las situaciones antes escritas y los sustitutos óseos o injertos anoplásticos han sido reportados en la literatura para este fin, con resultados similares a los otros materiales disponibles. Por sus características de alta pureza, el fosfato tricalcico beta tiene una alta biocompatibilidad. Y el resultado final es la formación de hueso nuevo en un proceso natural por sustitución y en periodos relativamente cortos. En el proceso de elaboración se da particular atención a la doble porosidad que facilita la incorporación al proceso natural de cicatrización ósea. Y la disponibilidad en varias presentaciones permite al clínico una adecuada elección en cada caso particular. Los siguientes casos clínicos ilustran las indicaciones del RTR, fosfato tricalcico beta. Se presenta una lesión periodontal con profundidad al sondeo de 11 milímetros en la zona distal del segundo molar inferior derecho. Durante el procedimiento quirúrgico se confirma el componente distal del defecto intraóseo y la extensión de la lesión hacia la pared vestibular, afectando también la altura de la cresta. Una vez desbridada la lesión, se coloca fosfato tricalcico beta como material de injerto. Y en la radiografía prequirúrgica, el componente intraóseo distal es evidente. La radiografía inmediata a la colocación del RTR muestra las características de radioopacidad del material en el sitio receptor. En esta imagen, la radiografía a seis meses del procedimiento muestra los restos del fosfato tricalcico que está siendo sustituido por hueso nuevo, sugiriendo la resolución del defecto óseo. Aquí tenemos una vista clínica a seis meses del procedimiento. En el caso que las lesiones han afectado la morfología de los alveolos, la colocación de un material de injerto está indicado para su resolución. La extracción de dos premolares muestra la pérdida de la cresta interproximal y la pérdida de continuidad en la cortical vestibular, aunada a la delgadez de la misma, situación que tiene un alto riesgo de pérdida de volumen a corto plazo y complicaciones en el tratamiento protésico. El fosfato tricalcico beta es una elección de tratamiento como material de injerto para prevenir el colapso y proveer una adecuada cicatrización. Seis meses después, el sitio presenta una adecuada morfología ósea, sugiriendo también una adecuada formación para la colocación de dos implantes, los cuales son colocados en el sitio receptor del material de injerto sustituto óseo. Radiografía inmediata a la colocación de los implantes dentales. Conclusiones Las indicaciones de uso de un material de injerto para prevenir y o corregir las alteraciones del proceso alveolar han sido brevemente revisadas. El fosfato tricalcico beta ha mostrado resultados adecuados y predecibles en varias situaciones clínicas. Basado en la evidencia, el profesional de la salud puede pronosticar resultados seguros y satisfactorios al paciente. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!